La búsqueda de la naturaleza de la conciencia y su evolución a lo largo del tiempo ha sido un enigma que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En este viaje de exploración nos sumergimos en la fascinante perspectiva de Ken Wilber, un filósofo y pensador integral que propone una teoría compuesta por 10 niveles de conciencia que abarcan desde lo primitivo hasta lo trascendental. Para Wilber, la conciencia es un proceso dinámico que se adapta y se relaciona con diferentes aspectos de la existencia. De manera análoga a cómo la luz se descompone en un espectro de colores, la conciencia se divide en niveles, cada uno con su forma única de percibir, sentir y actuar en el mundo. A medida que ascendemos por estos niveles, adquirimos nuevas capacidades y perspectivas. En los niveles iniciales, nuestra atención se centra en las necesidades biológicas, pero a medida que avanzamos, nos volvemos conscientes de nuestra conexión con los demás y exploramos nuevas dimensiones del mundo que nos rodea. Este viaje evolutivo en la conciencia es complejo pero gradual. Wilber identifica seis leyes fundamentales que rigen su evolución. 1. Cada nivel es una totalidad en sí mismo y al mismo tiempo forma parte de un todo mayor. 2. Cada nivel experimenta cuatro tendencias. Mantener su identidad, adaptarse, ascender y descender. 3. Los niveles emergen a través de un proceso de trascendencia, superando las limitaciones del nivel anterior. 4. La evolución de la conciencia. Implica una inclusión creciente, en la cual cada nivel trasciende e incluye a los anteriores. 5. El estancamiento en un nivel impide el acceso a niveles superiores, sin afectar a los inferiores. 6. La evolución agrega profundidad y complejidad a la conciencia. 7. Wilber divide el ciclo vital de la conciencia en tres dimensiones. 7. La subconsciente, la autoconsciente y la supraconsciente. 8. La transición de la subconsciencia a la autoconsciencia implica la formación del ego, caracterizado por la búsqueda de individualidad y separación, representado en el arquetipo del héroe. 9. La evolución de la autoconsciencia hacia la supraconsciencia marca la transformación del ego personal en un yo trascendental, simbolizado en el mito del sacrificio en el hombre santo, quien renuncia a sí mismo para unirse con lo divino. 9. Es importante destacar que estos niveles no son estáticos ni excluyentes, y pueden fluctuar según las circunstancias. 10. Ahora, profundicemos en las dimensiones y niveles de conciencia. 10. Dimensión pre-personal o subconsciente. En este estrato de la conciencia se da el proceso de desarrollo de la individualidad o autoconciencia. Se compone de tres niveles fundamentales. 1. Conciencia corporal o visión arcaica. Este estado refleja una conciencia arraigada en la corporalidad, similar a la de un recién nacido. Se caracteriza por ser visceral, subconsciente y primitivo, donde las necesidades fisiológicas, los estímulos sensoriales y los instintos predominan. Aquí no existe una percepción clara del yo, ni una distinción entre el interior y el exterior, el cuerpo y el entorno, ni tiempo ni espacio. Sin embargo, se inicia la chispa de un yo latente que inicia el camino hacia la independencia. 2. Conciencia emocional o visión mágica. 3. En este estadio se desarrollan las emociones básicas, que posteriormente deben canalizarse en niveles superiores. También es el momento en que surge la búsqueda del placer, la evitación del sufrimiento y el instinto de supervivencia. En términos temporales, equivaldría a un presente continuo, donde cada día representa un nuevo comienzo, una nueva fase, y no hay planes ni deseos a futuro. 4. Muchos teóricos consideran que este es el comienzo de la escisión entre sujeto y objeto, el origen de la conciencia fragmentada. Según Wilber, en este nivel se producen los trastornos narcisistas, que se manifiestan como la falta de empatía y la búsqueda constante de admiración, pues se considera a los demás como meras extensiones del ego. También aquí serán los casos de aquellos que temen el abandono y adoptan una actitud sumisa, o se aíslan debido a la autoevaluación negativa. En este nivel, la conciencia se asocia con el surgimiento de un yo independiente, ego, respaldado por el desarrollo del lenguaje y el símbolo. A través de las palabras, las personas aprenden a pensar, y más importante aún, a controlar su comportamiento mental. Los símbolos permiten la realización de operaciones mentales sin la necesidad de presencia física. El lenguaje introduce la noción de tiempo lineal, pasado, presente y futuro, lo que permite anticipar, retrasar, controlar, canalizar y postergar deseos, así como recordar acciones y experiencias pasadas. La percepción del futuro también lleva a una comprensión de la mortalidad. En este punto aparece la semilla del diálogo interno y el concepto del yo. Aquí se aprende a reprimir ciertos sentimientos y comportamientos socialmente desaprobados. Los padres desempeñan un papel fundamental en la formación de este superyó, que consiste en sugerencias, órdenes y prohibiciones internalizadas, que determinan qué impulsos y necesidades son aceptables y cuáles son reprimidos. En este nivel, lo rechazado se convierte en la sombra, mientras que lo aceptado conforma la personalidad o la máscara que utilizamos para interactuar socialmente. El desafío aquí consiste en reconciliar la relación entre el individuo y su sombra, permitiendo una imagen precisa y completa de uno mismo, y restaurando el contacto con los impulsos y emociones reprimidos. Esta dimensión abarca estados de conciencia relacionados con la individualidad en la sociedad, que incluyen tres etapas. Este nivel surge de la interacción del yo mental con diferentes personas. La convivencia social conlleva el deseo de encajar y pertenecer, donde la persona busca su lugar en el mundo y su papel en relación con otros roles y la norma social. Aquí se activan tanto los roles sociales, familiares, laborales, grupales, etc., como los arquetipos colectivos de las narrativas míticas globales que forman nuestras subpersonalidades. Esto implica adaptarse a una moralidad específica, cultura, comunicación e interacción social. Cualquier aspecto que no encaje en esta realidad se considera ilícito y es reprimido en la conciencia como un inconsciente biosocial. El desafío en este nivel radica en lidiar con los roles asumidos, los guiones de vida, los patrones mentales, los condicionamientos impuestos por la sociedad y la cultura. Los dos obstáculos principales son los prejuicios hacia aquellos que no pertenecen a nuestro grupo y los mitos sociales autodestructivos que afectan la autoestima. 5. Conciencia del yo maduro o pensar sobre el pensamiento. En este nivel aparece el pensamiento abstracto, la introspección y la ideación. A partir de entonces aparece la posibilidad de un mundo ideal y la conciencia de la persona puede soñar en cosas que no se hallan presentes, imaginar posibles mundos futuros y hacer lo necesario para transformar el mundo en función de esos sueños. Además, el hecho de pensar sobre el pensamiento posibilita la auténtica introspección, pues por vez primera el mundo interno se abre ante el ojo de la mente y se convierte en un nuevo y excitante territorio. Las imágenes internas danzan y éstas no proceden de la naturaleza externa, del mundo mítico o del mundo convencional, sino de una extraña y milagrosa voz interior. La actitud moral pasa de ser convencional a ser post-convencional. A partir de ese momento, usted puede criticar a la sociedad convencional, pues el hecho de pensar sobre el pensamiento le permite juzgar las normas y en cierto modo puede trascenderlas. 6. Conciencia de yo centauro Este estado de conciencia va más allá del egocentrismo gracias a la metacognición que permite relativizar opiniones, ideas y condicionamientos personales. 7. Se comprende que existen realidades y creencias diferentes y válidas en el mundo, lo que lleva a cuestionar las reglas sociales y explorar valores universales y éticos, siendo el primer paso hacia la trascendencia. El yo observador comienza a trascender la mente y el cuerpo, no sólo contempla el mundo, sino también su propia mente, integrándola con el cuerpo, lo que llamamos centauro. 8. En este punto, se deja atrás la fe ciega en roles y reglas convencionales, superando actitudes enocéntricas y sociocéntricas, adentrándose en la espiritualidad y reflexionando sobre el propósito de la vida y el ser. 9. Sin embargo, dos obstáculos clave son el relativismo y la búsqueda del sentido vital que pueden causar una crisis de identidad. A pesar de ser un yo integrado y autónomo, el centauro puede sentirse profundamente desdichado, ya que lo personal ha perdido su significado. Este estado marca la antesala de la dimensión transpersonal. Dimensión transpersonal y yo trascendente. A partir de aquí, Wilber se apoya en enseñanzas místicas orientales y occidentales para describir nuevos estados de conciencia, que abarcan cuatro etapas. 7. Yo psíquico En este estadio se desarrolla una profunda intuición capaz de sintetizar conexiones y redes de relación sobre diversos aspectos de la realidad. Esto se asocia con la experiencia del testigo o la conciencia pura en las tradiciones orientales, donde la persona se desvincula de su mente y la contempla desde fuera de manera imparcial. Wilber advierte que aunque se pueden experimentar fenómenos paranormales, no se les debe dar importancia, ya que el ego aún puede manipularlos. Se plantea el dilema de continuar con la vida cotidiana o retirarse para una vida de meditación y contemplación. 8. Yo sutil En este nivel se trasciende completamente la mente ordinaria, desapareciendo la dualidad entre el observador y lo observado. Se experimenta una conciencia de amor, gratitud y compasión, así como la comunión con la divinidad interna. 9. Yo causal En este estado se comprende que la esencia de la conciencia es la vacuidad. Se descubre que el yo observador es una apertura, un espacio vacío, que permite que todos los objetos emerjan y desaparezcan. El testigo es anterior al nacimiento y la muerte, al tiempo y al espacio, y es eterno e inmortal. 10. Yo espíritu o ser Este estadio representa la no dualidad, donde el yo observador se iguala con todo lo observado. La dualidad se disuelve y la experiencia se convierte en la realidad presente. Aquí se comprende que siempre se ha sido y será el ser y no hay nada que buscar. El ser está en todas partes y no requiere meditación para encontrarse. El ser representa el nivel superior de la jerarquía, trascendiendo y abarcando todos los niveles y dimensiones de conciencia. Es omnipresente en cada nivel, pero no se limita a ninguno en particular. Cada individuo contiene desde el principio todas las estructuras profundas de la conciencia, participando de la conciencia de la unidad o el ser. ¡Gracias! ¡Gracias!